Pues vamos a seguir hablando de Donald Trump y de esa teoría, que dice la delirante teoría de que el tirador de Trump quiso darle en la oreja. Pensar en rozarle a 130 metros es imposible. Dicen que algunos usuarios de X afirman que el intento asesinato podría ser un montaje orquestado por el propio político. Expertos en armas demontan la teoría. Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos, sobrevivió de milagro a un atentado mientras realizaba un mítin en Pensilvania. Y es que es verdad, el señor Cárdenas, estamos viendo que el propio país habló casi de que al principio de las informaciones que lanzaba el país, de que el atentado había sido simulado. Hasta ese punto hemos llegado. Es perverso, porque es la manipulación del mensaje. ¿Verdad? Para tratar de producir un efecto en determinados sectores de la sociedad que sabes que se van a sentir complacidos por algo que cuestiona lo que vio todo el mundo. A ese hombre no lo mataron de milagro. O sea, cualquier persona... La teoría de la oreja y la del bombero que murió... Bueno, ajá. Y ese... Y los otros dos que están graves también... Claro, claro. ...un contagio.